Talía Talía Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cupido Pasó los dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la china Lanzaste un par de frases de internet esas recién aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto Me seduces pero solo con el culto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento y en las culpas estás bien rico para un ratico No me digas nada y solo dame el gusto Dame el gusto, soy tal y a mucho gusto Pero no me hable tanto baby porque me asusto Esta noche que haces que ni me complaces Todo está bueno pa' que hagamos desastres Vamos a formar un alboroto, algo divertido Vamos a tumbar en el sonido Llegamos destrozos, llenemos el pozo Tú eres bruto papi pero sabroso Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto Se duces pero solo con el culto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento y en las culpas estás bien rico para un ratico No me digas nada y solo dame el gusto Solo pégate un rato y pa 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 Pégate un rato y pa 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 Solo pégate un rato y pa 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 Solo pégate un rato y pa 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 Pégate un rato y pa 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 Eres lindo pero bruto Se duces pero solo con el culto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento y en las culpas estás bien rico para un ratico No me digas nada y solo dame el gusto